No se si lo decirte de Palo Montero Estamos en medio de la lluvia en el río Cali ¡Déjate el regalo aquí! Boluvar del río Cali, aquí en el capitán del departamento del Valle del Camarón En suerte Empieza a llover acá en la ciudad de Santiago de Cali Este es el río Tutelar, que lleva ningún nombre Ya que se ha ganado de color ¡Déjate el regalo aquí! ¡Déjate el regalo aquí! ¡Para el regalo! Si lo voy a decirte para el mundo entero Estamos en el boulevard del río Cali Aquí en la capital del departamento del Baja del Cauca, empieza a puse a llover esa tarde. Gracias.